Mi gente miren, aquí estamos con la famosa bichuela con dulce, de nuevo, miren que es rica bichuela con dulce, miren, miren como se ven las galletitas, ahí tiene su leche, batata, bichuela, canela, clavo, vainilla, leche de coco, coco, leche evaporada, leche normal, miren, 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 miren como se ven, mi gente miren, wow, pero que bichuela natural, todo natural, ahí, miren, miren, nada artificial, y mi mamacita, complaciendo aquí la vieja mía a Gregory, complaciéndome, para ustedes, los seguidores de la página, no me las oyen, que se deleten ahí, con esa tremenda bichuela, hasta esa mi gente, lo quiero mucho ahí, bichuela con dulce, platos típicos dominicanos para ahora la cuarema, la semana santa, miren, 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 miren ¡Gracias!